Doctor, buenos días. ¿Cómo están, Mariana? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Doctor, buenos días. A ver, por favor, ¿qué tal? Gracias, doctor. Buenos días, buenos días. A ver, por favor, entren, entren, entren todos para... ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Terminen de entrar, por favor, una vez para empezar. Yo sé que tienen examen a las... de la noche y tienen que estudiar. Por eso, este, les voy a... Bueno, vamos a hacer la clase que es más corta de la que tengo que dar, ¿ya? Para que podamos avanzar rápido. Pero entren, por favor, terminen de entrar. Voy poniendo la presentación. Mientras vamos... Aquí está ya. Bueno, chicos, empezaremos ya. Que ya pasaron 10 minutos. Sí, por favor, vayan poniendo su asistencia en el chat. Y, bueno, buenos días con todos. Vamos a seguir con el desarrollo de las clases teóricas. Vamos a... Tenemos que ir avanzando. Ustedes saben, tenemos el tiempo, pues... No, no perdona, ¿no? Entonces, tenemos que ir avanzando y aprovechando. Yo sé que tienen exámenes y actividades, pero, por favor, les pido que un poquito de colaboración. Aparte, como les dije, vamos a hacer un poco de... La clase es una de las más cortas, felizmente. Entonces, avanzaremos, ¿ya? Miren, ayer hablé sobre todo lo que es enfermedad venosa crónica. Falta el tema de... Complementando ese tema de lo que es trombosis venosa profunda, elastocompresión, síndrome venoso pélvico, ¿no? Entonces, eso, bueno, la próxima semana sus compañeros van a exponer, porque es un grupo que va a exponer, ¿no? Y yo iré adelantando las clases del otro segmento, que es todo lo que es infectología en cirugía de tórax y cardiovascular, ¿no? Ahí vamos a tocar varios temas, ¿no? Y atidosis pulmonar, que es muy frecuente. El tema que vamos a hacer hoy día, el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Y también todo lo que es los tópicos de bronquiectasis, empima pleural, absceso pulmonar, ¿no? Entonces, iré avanzando ese tópico. Justamente sus compañeros que vinieron a exponer me pidieron que, por favor, y lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Entonces, igualmente, el otro grupo que ya les di las clases de úlceras, ¿no? Venosas, arteriales, pidiabético, también, por favor, lo van preparando, porque todo eso es parte del primer examen, ¿no? Tenemos más o menos, estamos 7, 8 de octubre. No sé todavía la fecha exacta, pero a fines de mes debe ser el primer examen, ¿no? Como límite, ¿no? Lo ideal que sea en la última semana. Entonces, tenemos que acabar todos esos temas para esas fechas, ¿no? Y luego también, obviamente, comenzar con el, ya con el segundo segmento, porque tenemos que ir avanzando. Muy bien. Entonces, bueno, les voy a, ya ha entrado la mayoría, por favor, el resto que vaya entrando. No sé si van a poder entrar, así que yo los admita. Cuando comienzo a presentar, no lo puedo admitir. Así que, por favor, terminen de ingresar mientras voy presentando. ¿Ya? Muy bien. Como les decía, el tema de hoy es tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Es un, recordar que la tuberculosis, pues, es una, es una, es una enfermedad endémica, se podría considerar, ¿no? Acá en el Perú es una enfermedad muy prevalente, ¿no? A pesar de que, de todo lo que estamos viviendo, la situación ahora por el COVID y diversas enfermedades que han podido, que han podido ir comenzando a aumentar su frecuencia, la tuberculosis no deja de ser una enfermedad muy prevalente, ¿no? Entonces, tenemos que siempre conocer todos los aspectos clínicos, ¿no? La tuberculosis y nosotros, como cirujanos de tórax, ¿no? Y el curso que estamos desarrollando, siempre también conocer los aspectos más importantes del aspecto del tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque nosotros intervenimos, ¿no? También hay, 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 perdón, un ratito, hay, a ver, un ratito, ¿están viendo la presentación? Sí, doctor, ya veo. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, le decía, nosotros, bueno, en lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a enfocar generalmente en lo que es el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. No voy a abordar temas clínicos, médicos, ¿no? Mi tratamiento médico, porque eso ya lo han llevado, me imagino, en neumología, ¿no? Y nosotros vamos a complementar, ¿no? O sea, todo lo que es el tratamiento de tuberculosis, enfocándonos del aspecto quirúrgico. Como les digo, la tuberculosis, pues, es una enfermedad muy prevalente. Quizás ha bajado un poco en los últimos años, ¿no? Pero igual siempre sigue siendo prevalente, ¿no? Y considerada, pues, endémica, ¿no? Un tiempo que sí era, uf, muy, muy importante en nuestro medio. En la salud pública, ¿no? Y generalmente, pues, ustedes saben que se han ido desarrollando, se podría decir, cepas, ¿no? De micobacterium, que es el causante de la tuberculosis, resistentes a los tratamientos clásicos, ¿no? Y por ese motivo, pues, que ha aparecido la tuberculosis multidrobo resistente, ¿no? La MDR, la XDR, que es resistente a todo, ¿no? Que entonces, y por tal motivo, han habido ciertas variaciones, ¿no? De los enfoques, ¿no? Tanto médicos como quirúrgicos. Pero siempre es un equipo que generalmente trabajamos en conjunto, neumólogos con cirujanos de tórax, para poder, pues, tratar de la mejor manera estos pacientes. Nosotros, los cirujanos, sobre todo, intervenimos generalmente en las secuelas, ¿no? En el tratamiento secuelar de la tuberculosis. Perdón. Ya, entonces, no intervenimos quizás al inicio, ¿no? Cuando la enfermedad recién se diagnostica, ahí generalmente el tratamiento es médico. Pero cuando ya pacientes, ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad que deja secuelas, ¿no? A un largo plazo, ¿no? Hay pacientes que presentan secuelas en años, ¿no? Y obviamente tienen algún tipo de complicación, ¿no? Tipo hemoptisis, tipo presencia de misetomas, ¿no? Con el cuadro clínico correspondiente. Y ahí generalmente intervenimos nosotros, como vamos a ver ahora. A lo mejor, en unos años también estaremos hablando, y yo creo que sí va a tener que actualizarse, pues, incluso nuestra currícula y todo a raíz del COVID, ¿no? Porque les cuento, o sea, el COVID, por ejemplo, está dando también secuelas. Yo estoy viendo muchos pacientes con fibrosis pulmonar, ¿no? Secundaria al COVID. Y, bueno, generalmente es algo ya más a corto plazo, ¿no? No hay que estar tanto a largo, ¿no? Porque el COVID recién tiene, pues, casi dos años de aparición. Y está dejando también secuelas, ¿no? Quizás en un futuro igual hablaremos y ya tendremos más claro, ¿no? Y enfocaremos también tratamiento quirúrgico quizás de secuelar, ¿no? Del COVID, ¿no? Entonces, la tuberculosis, pues, siempre es una enfermedad que tenemos que conocer, ¿no? Y comenzaremos a hablar de ello, ¿no? Entonces, miren, primero, para poder, bueno, como un preámbulo, ¿no? Estableciendo cuáles son las causas del incremento, quizás, de la tuberculosis pulmonar. Como le dije, sobre todo en un pico que hubo hace años. Y ahora, más o menos, se ha estabilizado. Pero yo creo, a lo mejor, dentro de todo, con las medidas de, se podría decir, de bioseguridad que estamos viviendo, ¿no? Que prácticamente, pues, lo cumplimos solamente quizás el personal de salud. Pero ahora, pues, con todo esto, la pandemia mundial que se va habiendo, quizás se han optimizado. Y quizás lo bueno de eso, ¿no? Que las medidas de higiene, de bioseguridad, la conciencia de esas medidas en la población han mejorado. Y probablemente, también un poco, pueda influir, impacte, ¿no? En la prevalencia de todas esas enfermedades, sobre todo las infectocontagiosas, ¿no? Porque, acuérdense que las enfermedades de infectocontagiosas dependen mucho, tienen mucho que ver con las medidas de higiene, con las medidas de bioseguridad, ¿no? Y entonces, si, por ejemplo, ¿no? Sabemos cómo se transmite la tuberculosis, ¿no? Que es por micro gotas, ¿no? Que exhala una persona hacia el aire y otra, obviamente, la respira y se contagia, ¿no? Y como con el uso de las mascarillas, con el uso de toda la protección, pues, que ustedes conocen, protectores faciales y todo, que sea universalizado, a lo mejor, y yo creo que probablemente, es muy improbable, ¿no? Que comience a disminuir un poco la incidencia de otras enfermedades que tienen esa guía de transmisión, ¿no? Incluida la tuberculosis. Esperemos que pase en unos años para poder ver cuál ha sido el impacto, ¿no? De todo esto, del tema de la pandemia, pero tenemos que conocer cómo les digo, ¿no? Esto generalmente es una realidad antes, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Una prepandemia, se podría decir, y veremos en unos años cómo evoluciona este tema. Muy bien, entonces, normalmente, ¿por qué se incrementó? ¿Por qué incrementó la tuberculosis pulmonar? Estamos sobre todo acá en nuestro país, Bueno, ¿por qué? Y de esos factores, sobre todo, lo que es la pobreza, ¿no? Sabemos que somos un país en vías de desarrollo, y, lamentablemente, pues, hay un buen porcentaje de la población que vive en un estado de pobreza o de extrema pobreza. Eso condiciona, ¿qué cosa? A desnutrición, condiciona a pocos hacinamientos, condiciona a sistemas de salud muy pobres, ¿no? De muy precarios, y todo eso, obviamente, lleva un círculo vicioso que, al final, termina impactando en la salud pública con el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas, la tuberculosis pulmonar, ¿no? Esperemos también, bueno, estamos en una situación, ustedes también conocen, política, un poco política económica, un poco complicada, ¿no? Un poco de inestable, y esperemos, pues, que podamos, de todas maneras, estabilizarnos y mejorar, sobre todo, acá los indicadores de pobreza, ¿no? Mientras existe la pobreza, la extrema pobreza, lastimosamente, siempre estas enfermedades van a estar ahí prevalentes, ¿ok? Entonces, la pobreza es un factor importante, ¿no? Y esperemos, ya les dije, que ojalá que mejore esto en unos años. Muy bien, perdón. Bueno, igual, estados de inmunodeficiencia, como el VIH, ustedes saben que también a partir de los 80, ¿no? Ya casi hace ya 30 años, 30 para 40 años, ¿no? Comenzó a aparecer el VIH, el virus del VIH, que obviamente lleva a estados de inmunodeficiencia, ¿no? Y sabemos que los estados de inmunodeficiencia también, ¿no? Son, es un factor importantísimo para el desarrollo de ciertas enfermedades, entre ellas, la tuberculosis, bueno, en este caso, pulmonar, ¿no? O sea, generalmente, la gran mayoría de nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico relativamente bien, ¿no? Sin ninguna alteración y porque todos estamos expuestos. Igual ustedes, cuando entren a la práctica clínica, cuando entren a un hospital, por eso siempre, con las medidas de protección que, bueno, ya ahora se han diversificado y generalizado, sobre todo cuando tengan pacientes, ¿no? Este, con tuberculosis, ¿no? Que son sobre todo multidrobo resistentes. Y me acuerdo cuando yo rotaba en neumología, ¿no? Cuando me decían en especialidad, había muchos pacientes con multidrobo resistentes y teníamos que entrar ahí con nuestra N95, ¿no? Para poder atenderlos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nos podemos contagiar, pero si nos contagiamos, ¿no? Generalmente, nuestro sistema inmunológico, la gran mayoría de veces puede contrarrestar este contagio y generalmente no hacemos enfermedad, ¿no? Pero si estuviéramos con un estado de inmunodeficiencia, no sea primaria, o en este caso un VIH que es secundaria, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos desarrollar una enfermedad. Y de hecho que muchos, muchos, muchos de los pacientes con VIH desarrollan tuberculosis pulmonar y mueren, o sea, y la causa de muerte son en muchos casos la tuberculosis, ¿no? Yo también les cuento, yo cuando hice mi internado, yo hice mi internado en Almenara, estudié en Almenara en Lima, y justo estuve, cuando derroté en medicina, estuve rotando en todo el área de VIH, ¿no? Entonces fue muy interesante, nos pareció muy, muy interesante, aprendí bastante. Y ahí teníamos, pues, casi todos los VIH de todo el Perú, ¿no? Entonces ya había muchos pacientes con tuberculosis, ¿no? Y fallecían lastimosamente algunos de ellos, ¿no? Con cuadros de tuberculosis pulmonar, incluso MDR en esa época, no nos hablamos todavía de XDR, pero MDR, ¿no? Entonces, y veíamos que tenían, pues, pacientes con CD4, pues, uf, de 100, de 50, ¿no? Muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces, estos estados de inmunodeficiencia también han permitido que la tuberculosis pulmonar aumente en su incidencia. Muy bien, igualmente, otro factor es la falta de drogas nuevas, ¿no? Sabemos que tenemos drogas para poder contrarrestar estos gérmenes, estas bacterias, que desde ya, uf, casi tienen más de 50, 60 años, ¿no? En el mercado, ¿no? Sobre todo la zoonocida y la rifampicina, que son los fármacos, se podría decir, centrales, del núcleo central, y que no han habido otras drogas, ¿no? Que aparezcan, por más que se está buscando, capaces de contrarrestar, pues, adecuadamente al microbacterio, ¿no? Entonces, me imagino que en unos años igual habrá más estudios, ojalá que salgan unas drogas más eficaces, ¿no? No como las que tenemos clásicas, porque hasta el momento los esquemas siguen siendo, ¿no? Básicamente, como, teniendo como centro la zoonocida y la rifampicina, ¿no? Se pueden agregar otras drogas, pero eso es un núcleo. Y lastimosamente se genera, pues, resistencia, ¿no? Se genera resistencia, y acá también dado por otro factor que vemos, que también hay otras cepas de micobacterium, ¿no? Que van apareciendo, y generalmente esas van apareciendo, y son, se hacen más resistentes a los fármacos. Todo eso, pues, obviamente ha ayudado a que incremente, pues, la tuberculosis pulmonar. Muy bien. Más o menos para poder establecer un ambiente epidemiológico, hay que considerar que aproximadamente 2 billones de personas tienen tuberculosis en el mundo, sobre todo en los países más pobres, ¿no? Llámese Sudamérica, llámese África, llámese algunas zonas asiáticas, ¿no? Donde hay una alta incidencia, ¿no? Aproximadamente se dice de 7 a 9 millones de casos nuevos cada año, donde mueren 3 millones cada año, ¿no? O sea, es definitivamente una enfermedad que afecta e impacta mucho en la salud pública, ¿no? En la última década, la tuberculosis ha matado, bueno, se considera más que la Segunda Guerra Mundial, y más del 95% de estos muertos son en países en vía de desarrollo, o por decirse el tercer mundo, ¿no? Donde estamos, lamentablemente, nosotros, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver mucho, ¿ven? Con la pobreza, tiene que ver mucho con las adecuadas medidas de salubridad, higiene, los sistemas de salud, ¿no? Entonces, cuando no hay un adecuado, pues, sistema de salud, generalmente impacta más y hay más mortalidad. Muy bien. Ahora, por ejemplo, para poder ver acá en el Perú, incidencia de tuberculosis pulmonar aproximadamente 88 por 100.000 personas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una foto, miren, unos pulmones totalmente destrozados, ¿no? Por unas secuelas cavitarias, ¿no? De tuberculosis, ¿no? Esa es la tuberculosis, lastimosamente, pues, lesiona el parenquema pulmonar, forma cavidades, forma cavernas, y esto definitivamente predispone a que haya, pues, alojamientos de otras enfermedades oportunistas como los hongos, por ejemplo, ¿no? Se considera aproximadamente, bueno, había esto, es una estadística un poco antigua, pero la mortalidad aproximadamente de 10 por 100.000 casos, ¿no? Entonces, aproximadamente casi 3.000 muertes al año provocaba la tuberculosis pulmonar. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Ya sabemos que hay un fuerte impacto en la salud pública, en la mortalidad y la morbilidad también, porque también tenemos pacientes que tienen, que no fallecen, pero pueden quedar con una calidad de vida disminuida, ¿no? Tanto por la misma enfermedad como, por ejemplo, secuelas quirúrgicas. Acuérdense que, por ejemplo, un paciente, yo también cuando era residente, en mi último año, de R de quinto año, acompañaba a operar a un asistente que tenía un convenio con una ONG, que operábamos mucho, mucho paciente con tuberculosis pulmonar, ¿no? O sea, cuando ese era el objetivo, era ese, ¿no? Y nos operábamos, pues, a la semana, tranquilamente, unos 12, 15 casos, ¿no? Y a veces hacíamos lobectomías, que sacar, pues, un glóbulo, y en algunos casos neumonectomías. Entonces, un paciente, imagínense que se sometió a una neumonectomía, neumonectomía, saben, es cuando uno reseca todo un pulmón, ¿no? Si a izquierda o si a derecho. Entonces, en algunos casos se tiene que resecar, porque el pulmón está tan destruido, ¿no? Que ya prácticamente, pues, no sirve, ¿no? Y si dejamos tejido, pues, ahí totalmente destruido, podemos más bien favorecer a que haya una sobreinfección, ¿no? Y, obviamente, un cuadro más severo, ¿no? Entonces, muchas veces se sacaba pulmones enteros. Y esa persona, obviamente, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si tiene una reserva pulmonar adecuada, que según la mayoría, obviamente, porque se tiene que hacer estudios previos a la cirugía, podía esa persona todavía, pues, reincorporarse a su actividad laboral, ¿no? Pero algunos quedaban con una secuela, con una calidad de vida disminuida, y ya, pues, eso también impacta en lo que es el estado socioeconómico, ¿no? Porque es una persona que ya no va a producir como normalmente producía en una sociedad, en un estado, ¿no? Entonces, ese es el impacto que tiene esta enfermedad, ¿no? Y algunos, por sí, quizás que no se operaban, ¿no? Fallecían, obviamente, y también los otros podían quedar con alguna secuela también permanente que disminuía la calidad de vida, ¿no? Por eso es el impacto que tiene esta enfermedad también en la sociedad en la que uno vive, ¿no? Muy bien, entonces, hablando ya de lo que es la cirugía de atorosis pulmonar, vamos a ver que nosotros, como cirujanos de toras, ¿en qué intervenimos, no? Intervenimos, generalmente, cuando queremos llegar a un diagnóstico, cuando hay duda diagnóstica, ya, y también ya como tratamiento. Entonces, cuando hay duda diagnóstica, y sí hay duda, o sea, a pesar de que uno dirá, pero ¿cómo va a haber duda? ¿No? O sea, sí, a veces tenemos, yo he tenido algunos casos, ya no varios, pero algunos casos, de que tenía lesiones, ¿no? Que parecían, pues, o no se sabía exactamente qué cosa era, ¿no? Era una lesión sólida que aparecía, no era un quiste, ¿no? Parecía una fibrocavitaria, pero no había antecedente a veces de tuberculosis, porque a veces no hay antecedentes, ¿no? O incluso captaba un poco de contraste, o sea, parecía hasta un cáncer, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, un paciente que ya, yo estaba seguro que era un cáncer, ¿no? Entonces, y se veía, pues, que estaba todo infiltrando, todo, ¿no? Llegué, biopsié, resequé buena cantidad de la lesión, lo mandamos a estudiar, y suerte para el paciente, salió tuberculosis, ¿no? Entonces, hay, o al revés, ¿no? Viceversa, a veces tenemos toda la, pensamos que es una tuberculosis, y al final lo mandamos a estudiar, pues, y puede salir algo neoplástico, ¿no? Entonces, cuando hay duda, ¿no? O sea, porque siempre, para poder establecer un diagnóstico, tenemos que ir desde el antecedente epidemiológico, obviamente, un BK, ¿no? Si es que sale positivo, pero a veces también puede haber fallos negativos, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Un diagnóstico con aspirado bronquial, con aspirado bronquial, tiene mucho más sensibilidad, ¿no? Entonces, podemos, podemos, podemos tener esa duda diagnóstica, ¿no? Entonces, en esos casos, podemos intervenir nosotros para generalmente, pues, hacer las biopsias correspondientes, cultivos, ¿no? Y obviamente con eso llegar, pues, a un, a un, a un cierto diagnóstico, ¿no? Esto, por ejemplo, también tenemos mucho en lo que es, en lo que es neoplasias, ¿no? Cuando tenemos cánceres pulmonares, ¿no? O de localización pulmonar, ¿no? Y no tenemos, a veces, las medidas diagnósticas que tenemos, como la broncoscopia o la biopsia percutánea, no nos ayuda, ¿no? O sea, no, o sale negativo. Entonces, podemos, nosotros como cirujanos, entrar a hacer una biopsia diagnóstica, ¿no? Y también esto, de igual manera, en la tuberculosis, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos, podemos ayudar, ¿no? Cuando tenemos duda diagnóstica para llegar a un diagnóstico. Ya acá, como menciona, en caso de duda diagnóstica, con diagnóstico diferencial con cáncer, sobre todo, y algunas otras patologías, probablemente, de otras causas, ¿no? Entonces, es importante. Y como tratamiento, ¿no? Tenemos que generalmente, a ver, acá vemos, como lo que les decía, lo que más intervenimos, las complicaciones, ¿no? Complicaciones o secuelas post tuberculosas. Y en algunos casos, muy seleccionados, muy, muy seleccionados, la tuberculosis activa, ¿no? Acá, en los complicaciones, ya les he mencionado algo, tenemos pacientes con hemoptisis, pacientes con fístulas broncopleurales de gasto alto, ¿ya? Pacientes con empiema, puede haber empiema tuberculoso, ¿no? Que lo vamos a ver también en clase, y con algunos, pues, hemos conversado en las teorías, perdón, en las prácticas. Acá podemos ver bronquiectasias, igualmente, estenosis bronquiales, misetoma, ¿no? Todos estos cuadros que generalmente son de resolución quirúrgica, muchas veces, secuelares a la tuberculosis. Y en algunos casos, tuberculosis activa, sobre todo acá, en algunos casos seleccionados, cuando tenemos pacientes multidrogoresistentes, que no responden al tratamiento médico, podemos también hacer resecciones pulmonares para poder erradicar el foco infeccioso, ¿no? Y una complicación, por ejemplo, como una hemoptisis masiva también, ¿no? Si tenemos una hemoptisis masiva identificada dónde está el foco y el paciente, pues, sigue sangrando, o se le puede embolizar, o no se le puede embolizar a veces, y el paciente, pues, está con una hemoptisis masiva, no queda otra que operarlo, ¿no? Y resecar, a pesar de que sea una tuberculosis activa. Generalmente, no se recomienda, ¿no? O sea, intervenir cuando hay una tuberculosis activa, sobre todo también para bioseguridad, el personal de salud, personal quirúrgico, ¿no? Porque, obviamente, pues, estamos entrando, pues, ahí en la boca del lobo, ¿no? O sea, la cantidad de vacilos, ¿no? Que están, pues, este, que están en el tejido pulmonar, en el tejido bronquial que vamos a trabajar, es altísimo, ¿no? Entonces hay que entrar con toda la protección del caso. Ahí, generalmente, comenzamos nosotros a usar las N95, ¿no? Cuando, en caso de tuberculosis pulmonar, ¿no? Ahora ya se ha generalizado y casi todo el mundo usa en todas las cirugías, ¿no? Entonces, la tuberculosis activa, en algunos casos, muy, muy, muy solucionados. Generalmente, esto siempre sometido a una junta médica, entre un neumólogo, cirujano de tórax, anestesiólogo, intensivista, ¿no? Y se decide, pues, hacer una cirugía cuando, lastimosamente, el tratamiento médico ha fracasado rotundamente y la única forma es erradicar el foco infeccioso o manejar algo muy severo como una noticia masiva, ¿ya? Muy bien, ¿ok? Entonces sabemos, ¿no? Exactamente cómo y dónde y cuándo intervenimos los cirujanos. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar, podemos enfocarnos cuando hay lesiones parenquimales, ya les mencioné, cuando hay cavidades, cavernas, tuberculomas, nódulos pulmonares, que pueden, a veces, tener una enfermedad artificial con cáncer, misetomas y pulmón destruido, ¿no? Generalmente, esto muchas veces se ve en pacientes que han tenido, pues, una tuberculosis multilogo resistente, ¿no? Como los fármacos no han podido actuar, no han podido erradicar, pues, el micobacterio, este ha seguido destruyendo tu artigión pulmonar y se llega a todas estas complicaciones, ¿no? El pulmón destruido, ya les dije, sí, hay casos, ¿no? Donde prácticamente, pues, el pulmón está ya totalmente inutilizado desde el punto de vista anatómico, ¿no? O sea, ya no, 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 lo he ido diciendo de cavernas, un tejido totalmente friable y todo, entonces, ese pulmón ya no va a volver a funcionar, ¿no? Y mucha, y la indicación, pues, sería ahí hacer la neumonectomía, ¿no? Cuando hay lesiones bronquiales también, ¿no? Ya les mencioné, bronquiectasias, ¿no? Que hay muchas etiología tuberculosa, cuando vemos el tema de bronquietasias también lo vamos a ver, estenosis bronquiales, fístula broncopleural, ¿no? Y acá también relacionado con lo que es pleurales, el empiema, ¿no? Que también ya lo hemos visto en la práctica, ¿no? Generalmente el empiema, y luego vamos a ver también las teorías, el manejo inicial es drenaje, ¿no? Es drenaje pleural, pero muchas veces cuando ya se complica, ¿no? O ya progresa el empiema, ¿no? O sea, sería un estadio más avanzado, ¿no? Nos pongamos, por favor, con una paquipleuritis, un atrapamiento pulmonar y tenemos que hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Y también entra igualmente la fístula broncopleural, ¿no? La fístula broncopleural, inicialmente también, ¿qué nos va a provocar? Un neumotoras generalmente. Y como ya hemos visto, el neumotoras, el manejo inicial es una colocación de tubo de drenaje pleural, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Vemos que en el frasco con sello de agua, donde está conectado, pues, nuestro tubo que hemos colocado, va a comenzar a presentar un burbujeo persistente. Ya los que ya han rotado la práctica saben que el burbujeo persistente, ¿no? Es indicador, o burbujeo en general es indicador que hay aire todavía, ¿no? Entonces, está saliendo, está fugando de algún lugar, ¿no? Y si ese aire es continuo, vamos a, yo he visto pacientes que prácticamente hablan o respiran un poquito y sale, hay burbuja, 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 y bastante burbuja en el frasco. Eso, diagnóstico prácticamente de una fístula broncopleural de gasto alto, ¿no? Que probablemente no cierre con el manejo de drenaje. Las de gasto leve y gasto medio, moderado, pueden cerrar con succión, muchas generalmente con succión para poder conseguir una expansión pulmonar mayor y poder sellar las fugas. Pero las de alto gasto, generalmente ya han lesionado bronquios segmentarios o bronquios ya, si agarran un bronquio lobar, pues ya es casi imposible que cierre personalmente con el tren. ¿Y qué tenemos que hacer? Es entrar a operar. Yo he tenido oportunidad de operar acá a algunos pacientes con fístulas broncopleurales de gasto alto secundaria a tuberculosis. Creo que tengo unos 4 o 5 casos desde que he llegado a Cacuzco, ¿no? En el que estoy trabajando en el hospital. Y hemoptisis creo que sí tenemos un caso, ¿no? Que hemos operado, ¿no? A pesar de que, ya les vuelvo a repetir, no es lo ideal, ¿no? Y que el riesgo también para nosotros es muy alto, pero si tiene que entrar a operar, no queda otro, ¿no? Y acá, bueno, cuando en algunas cirugías de emergencia, como ya les mencioné, sobre todo cuando hay hemoptisis masivas, ¿no? Porque generalmente la hemoptisis se puede tratar también endobronquialmente, ¿no? A través de una friobroncoscopía, con cauterización de la zona sangrante, ¿no? Pero si vemos que el sangrado es muy, muy excesivo, pues probablemente tengamos que hacer una intervención quirúrgica. Muy bien. Ok. Acá, bueno, ya sabemos, eso es uno para ver una plaquita. Cisura, esa es una placa del pulmón, enfocándonos en el pulmón derecho, ¿no? Miren acá la cisura mayor, lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo medio que está adelante. Acuérdense que la localización, ¿no? Acá, por ejemplo, miren esta lesión que se ve acá, no sé si la pueden ver bien. Generalmente, la localización de las lesiones pulmonares, no generalmente, en su totalidad, son en los lóbulos superiores, ¿ya? Porque acuérdense que el micobacterio es una bacteria oxígeno dependiente, ¿no? O sea, sin oxígeno no vive, ¿no? Por eso es que su localización, pues, es eminentemente pulmonar, ¿no? Entonces, y sobre todo en los ápices, ¿no? Porque en los ápices hay mayor concentración de oxígeno, ¿no? Porque se va para arriba. Entonces, y acá viene el diagnóstico diferencial también, menos tenemos lesiones, que tenemos, por ejemplo, los quistes hidatídicos, ¿no? Se ha visto que hay una, un poquito más de prevalencia en los lóbulos inferiores. No, no es mucho tampoco, ¿no? Pero las lesiones tuberculosas, sí, sí, son arriba sí o sí. Acá, a este nivel ápice, o también acá, en el segmento 6. Acuérdense de la segmentación broncopulmonar, me imagino que ya la deben conocer, uf, como supo en la palma de su mano. Ya, miren, en el lóbulo inferior, acá tenemos el segmento 6, que es el superior del inferior. Acá también podemos encontrar lesiones tuberculosas. Acá y en el ápice, o sea, en el segmento 1, ¿no? Del lóbulo superior, ¿ya? Acá generalmente difícil encontrar en los basales, o en el lóbulo medio tampoco, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta dónde encontramos más frecuentemente las lesiones de tipo tuberculosas, ¿no? Y eso también es, igual acá, en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y también en el segmento 6 del inferior, ¿no? Que es el superior del inferior, perdón, donde podemos localizar las lesiones tuberculosas. Acá, igualmente, bueno, vamos los segmentos, eso ustedes ya lo conocen, generalmente acá, ¿no? En esos segmentos, acá, podemos encontrar lesiones tuberculosas, y acá, en el 6, en el 6. Muy bien, entonces, eso es, ¿por qué? Porque cuando tenemos una, evaluamos una placa de tórax, evaluamos una tomografía, tenemos que ver cuál es nuestra probabilidad diagnóstica, ¿no? Si encontramos una lesión basal, ¿no? Prácticamente, pues, tuberculosis, casi no, o sea, casi, casi ya recontralejado, por no decir, no, descartado, ¿no? Ok, bueno, puede encontrar sorpresas, pero generalmente tenemos ciertos patrones, En cambio, si encontramos una lesión apical, ¿no? Y, no sé, pues, como antecedente, o por ahí, algo que nos indique, ya pues, altamente, esa primera posibilidad, lesión de origen tuberculoso, ¿no? Eso siempre es importante conocer, para poder hacer nuestro diagnóstico diferencial. Nuestro diagnóstico diferencial, en las patologías, siempre tiene que ser con criterios, ¿no? O sea, no porque te encontré, y voy a mi tratado de medicina, o a una, o, bueno, ahora, pues, no, a internet, hago una revisión, encuentro, pues, 20 diagnósticos, no los voy a poner todos, no tengo que siempre enfocar de acuerdo al paciente que tengo, ¿no? Muy bien. Entonces, continuando con esto, vamos a ver cómo, qué cosa hacer, cuál va a ser, en qué nos enfocamos para el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Generalmente, hacemos resecciones pulmonares, ¿no? Puede haber resecciones pulmonares mínimas, ¿no? Como enuncleaciones, que son solamente resecciones pequeñas de las lesiones, resecciones en cuña, que son, generalmente, pues, unos triangulitos que uno saca, sobre todo cuando tenemos resecciones periféricas, se da esto, lesiones ya segmentarias, acá ya, acá entra ya lo que sería la segmentectomía, acuérdense que el segmento pulmonar es la unidad quirúrgica pulmonar, ¿no? Entonces, tenemos que hacerla con todas las reglas, con su arteria, su venita, su bronquia, como hemos podido ver cuando hemos hecho la primera clase de anatomía. Multisegmentarias, dependiendo, si hay múltiples segmentos comprometidos, podemos también resecarlos, ¿no? Y luego ya resecciones un poco más grandes. Lobectomías, por ejemplo, que pueden ser únicas, lobectomía superior derecha, lobectomía superior izquierda, lobectomía inferior no es tan frecuente, por la localización que les he dicho, ¿no? Generalmente las lobectomías superiores son, o podría ser una, por ejemplo, si hay una afectación del segmento 6, podría haber una lobectomía inferior, ¿no? Y, en algunos casos, podemos considerar las bilobectomías, sobre todo las bilobectomías, que congregan lo que es el lóbulo superior con el lóbulo medio, ¿no? He tenido muchos casos en los cuales ha habido afectación del lóbulo superior y también del medio, ¿no? Quedando felizmente el inferior. Por eso nos permite sacar esos dos lóbulos y el inferior llega a suplir, ¿no? Todo lo que es la función de ese pulmón, ¿no? Como digo, lóbulo medio y lóbulo inferior para tuberculosis es un poco raro, ¿no? Pero también podría presentarse, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también eso, les comento, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, obviamente solamente puede ser o la lobectomía superior o la lobectomía inferior. Podría haber en algunos casos lingulectomía, ¿no? Porque la língula es como un lóbulo aparte, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Y se puede ir o sacar todo el pulmón. En cambio, en el pulmón derecho podemos tener la lobectomía superior, la lobectomía media o la lobectomía inferior o alguna bilobectomía. Superior con medio o inferior con medio. Nunca superior con inferior, ¿no? O sea, mejor dicho, el lóbulo medio no puede quedar nunca solo. Porque el lóbulo medio es tan pequeño que no llega a llenar toda la cavidad pleural. Y uno cuando hace una lobectomía, ¿no? Cuando saca un pedazo de lóbulo, como me preguntan los pacientes, ¿no? No sé si ustedes han tenido la duda, ¿no? ¿Cómo se rellena ese espacio que queda? ¿No? Porque queda un espacio. Ahí. Entonces, generalmente, el pulmón se hiperplasia, ¿ya? No se regenera, ya, son distintos, ¿no? Se hiperplasia, o sea, crece, crece, y los lóbulos que quedan, ¿no? O sea, crecen y llegan a ocupar toda la cavidad, el espacio que se ha dejado. Aparte, hacemos algunos procedimientos intraquirúrgicos que nos permite que el diafragma suba, ¿no? Entonces, el espacio también se reduce un poco y lo que queda va a llenar toda la cavidad, ¿no? Entonces, eso tenemos que conseguir siempre. Nunca puede haber un espacio, o sea, no es ideal que quede un espacio, ¿no? Una cavidad poslobectomía. Porque si no, ese espacio se puede complicar, se puede infectar, y al final vamos a tener una complicación y muchas veces volver a operar. Entonces, tenemos que conseguir eso como cirujanos. Entonces, si nosotros sacamos el lóbulo superior solo, nos queda el medio y el inferior, ¿no? Si sacamos el lóbulo medio, nos queda el superior y el inferior. Y si sacamos el inferior, nos queda el superior y el medio. Pero si sacamos el superior y el inferior, nos queda el medio solo, y el medio no va a ir a la cavidad por más que subamos el diafragma. Entonces, lastimosamente, si hay lesiones que comprometen, son raras, ¿no? Superior, inferior, ¿no? Hay que sacar todo el pulmón. Ahí la indicación sería hacer una neumonectomía, ¿ya? Eso es para tener un poco de, a raíz de eso que estamos conversando. ¿Ya? Y bueno, neumonectomías, ya, lo que acabamos de decir, sacar todo el pulmón, que puede ser pues intrapleural o extrapleural, cuando hay mucha, 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 mucha lesión, ¿no? De la pared torácica interna. A veces hay que hacer una ligadura intrapericárdica, o sea, abrir el pericardio, ¿no? Dependiendo de, del compromiso inflamatorio. Y acá también algo importante que tienen, tienen que tener en cuenta. Definitivamente, de las cirugías pulmonares que yo he realizado en toda la, mi carrera, las neumonectomías, o generalmente las cirugías pulmonares post tuberculosis, son de las más complicadas, porque se genera una reacción inflamatoria tan, es tan, tan, tan severa, ¿no? ¿no? Que, uff, es, en, se adhiere todo el pulmón, a la pared torácica, al mediastino, al diafragma, despegar nomás, nos demora tranquilamente unas tres a cuatro horas, ¿no? O sea, porque de verdad es bien, bien, se pega. Y es un tejido fibrótico, ¿no? A veces puede haber accidentes a la, a la hora de querer ligar los vasos, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Y hay que, hay que conocerlo y trabajarlo bien, con mucha paciencia, ¿no? Cuando yo tengo una tuberculosis, ya sé que mínimo voy a demorar unas seis horas, mínimo, con suerte, voy a demorarme ocho, diez horas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo está herido, todo, 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 sobre todo la zona obviamente comprometida, que generalmente son los ápices. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en el lápice, ¿no? O sea, en la pared torácica, en la cúpula de la pared torácica, está muy pegado a los vasos subclavios, y podemos tener accidentes. La anatomía se pierde lastimosamente, ¿no? O sea, no es, no se ve pues como normalmente se ve en un paciente que no tiene ninguna, ningún tipo de recesión amatoria, ¿no? Y se ve bonito y todo bien, y los vasos se ven muy bien, ¿no? En cambio acá no. Y a veces podemos tener accidentes, ¿no? Y sobre todo en los vasos subclavios, si es que no consideramos por dónde están pasando, ¿ya? Entonces, eso también es importante conocer, y se puede que les diga para que ustedes lo conozcan. Muy bien, entonces, acá tenemos, normalmente lo que hemos visto ahora son las cirugías receptivas, ¿ya? Receptivas de resección, que son generalmente la indicación, ¿no? Pero en muchos casos no se puede hacer una resección pulmonar, sobre todo vamos a ver las indicaciones más adelante, sobre todo en pacientes que no tienen una reserva pulmonar adecuada, ¿no? Pero siempre para hacer nosotros una lobectomía, una neumonectomía, tenemos que hacer ciertos estudios, ¿ya? Sobre todo estudios espirométricos, ¿no? El neumólogo lo hace, hace esto, ¿no? Por eso todo paciente se pide un riesgo neumológico, para ver si nos va a tolerar una lobectomía o una neumonectomía. Y con algunos parámetros espirométricos, el neumólogo nos dice si tolera una lobectomía o si tolera una neumonectomía. Si no, el paciente no lo va a tolerar, entonces ahí viene la, te podría decir, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay que buscar alguna técnica ya que sea menos, menos invasiva. Porque si a un paciente yo lo someto a una lobectomía y el paciente no me va a tolerar, entonces, ¿a qué lo voy a condenar? Pues a que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria toda su vida, o que esté conectado a un ventilador mecánico, y obviamente, pues el paciente no va a fallecer, es muy poco lapso, o simplemente, pues va a vivir una vida muy, con una calidad de vida, pues muy extremadamente reducida, ¿no? Entonces siempre hay que considerar eso. Y hemos tenido casos lastimosos, ¿no? Me acuerdo de un caso de un joven, creo que tenía 32 años, con unas lesiones bilaterales, ¿no? Y encima tenía una hemoptisis, de un lado, y no toleraba la lobectomía. Dio mucha pena, porque no se podía operar, era un paciente, como digo, joven, ¿no? Y los dos pulmones estaban destruidos, ¿no? Y, y obviamente, de uno de ellos, hemoptizaba, hemoptizaba, hemoptizaba. Al final, bueno, acá lo vi hace unos años, acá en Cusco, y al final, creo que lo, no sé qué fue de él, porque ya nunca lo volví a ver, no sé si habrá fallecido, ¿no? Eh, probablemente, ¿no? Pero lo mandamos para que le hagan una embolización, allá en, en el, en el almenar, de arteria bronquial, para poder, por lo menos, por lo menos, disminuir la hemoptisis. Era paciente de oxígeno dependiente, no podía operarlo, por más que tenía ahí el foco, no sabía dónde estaba, y nos echó el estudio, todo, pero no podía operarlo, porque si lo operaba, ese paciente no me iba a salir del ventilador mecánico y se iba a morir, en el intraoperatorio, en el postoperatorio, ¿no? Casos muy, muy, muy tristes, a veces hay, ¿no? Felizmente ya tampoco no son muy frecuentes como antes, pero siempre hay que tener, que tenemos que estudiar a nuestro paciente, para poder ver si nos va a tolerar cierta resección pulmonar. Y si no tolera una resección pulmonar, entonces ya podemos indicar otras técnicas, entre ellas las que estoy mostrándole acá, que son técnicas de colapso pulmonar, ¿no? Las cuales no se reseca, pero se colapsa el pulmón, para poder disminuir todo lo que sería el desarrollo. Al colapsar el pulmón, vamos a crear un cierre, ¿no? Y no va a llegar el oxígeno a los alveolos, entonces, por lo tanto, el microbacterium va a morir, ya no va a seguir, obviamente, su desarrollo. Entonces, son técnicas que se han usado, desde tiempos muy, muy, muy antiguos, ¿no? Incluso en Lima, hay hospitales dedicados exclusivamente para tuberculosis, ¿no? Que desarrollan mucho esas técnicas. Yo, cuando estuve de estudiante, vi esto, Aprendí mucho de esto. Y también, obviamente, cuando es residente, pero yo no se hacía tanto, ¿no? Pero es importante conocerla. ¿Ya? Entre estas técnicas, tenemos, por ejemplo, el motor azinducido, la frénico parálisis, ¿no? Que es justamente paralizar el frénico para poder subir el diafragma, lo que les decía, y que, obviamente, se disminuye la cavidad pleural, el neumoperitoneo, el plombaje extrafacial, ¿no? Generalmente, lo que se coloca son pelotas, ¿no? Estériles en la cavidad pleural para comprimir el pulmón. Son pacientes, generalmente, que desarrollan cavidades, ¿no? Y en las cuales hay que llenar esto para que el pulmón se aplaste, ¿no? Cuando no se puede resecar, cuando la cirugía receptiva no está indicada. Y la toracoplastía. La toracoplastía es, puede ser primaria, secundaria, complementaria o iterativa. ¿Qué consiste la toracoplastía? En resección de las costillas, resección de los arcos costales, ¿no? Puede ser dos, tres, cuatro, cinco, puede ser todos queremos, ¿no? O si se indica, ¿no? Para reducir totalmente esa cavidad, esa cavidad torácica, esa cavidad pleural, ¿no? Se usa en algunos casos, yo uso ahora actualmente, sobre todo en pacientes que tienen a veces tuberculosis, los operamos y hacen fístulas broncopleurales, se abre el bronquio, hay que cerrar el bronquio como sea, con parches todo y hacer una toracoplastía. En este caso sería secundaria o complementaria. Para poder cerrar, ¿no? O sea, sellar esa cavidad pleural y evitar, pues, que haya una complicación. ¿no? Entonces, se puede, se usa. Las que más estamos acá, las que más usamos actualmente son la toracoplastía. Las otras no se usan ya mucho, ¿no? Por lo menos acá. Por ejemplo, miren, esta es una colapsoterapia pulmonar, plombaje, extrafacial, en este caso hay que, por afuera de la fascia, de la torácica interna, miren, se ponen pelotitas para comprimir, este es el pulmón acá, esta es una cavidad, ¿no? Y se coloca para poder hacer una compresión, justamente se llama colapsoterapia, terapia de colapso pulmonar, ¿no? Se aplica acá a las pelotitas. Acá, miren, acá están las pelotitas y que se van colocando encima del tejido pulmonar, ¿no? Nuevo peritoneo, igual, ¿no? Se genera un nuevo peritoneo para poder elevar el diafragma y poder igual redisminuir la cavidad pulmonar. Acá tenemos lo que les decía, la toracoplastía. Miren acá, sobre todo el lado izquierdo, miren, miren cómo están las costillas, este es antes de la, este es un paciente, el mismo paciente, pero antes de la toracoplastía y miren acá cómo se redujo porque le hemos retirado las costillas, ¿no? Aproximadamente son unas cuatro costillas que se han retirado, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y miren, lastimosamente causa una, a la larga, una asimetría o una deformidad un poco del, del tórax, ¿no? Pero bueno, pues a la larga se explica a todo el paciente, obviamente, a la familia, pero al final es como quien dice, es la salud del paciente, ¿no? Entonces, ni modo de quedar con su deformidad torácica, pero por lo menos se trata de resolver el cuadro que queremos resolver, ¿no? Entonces, esta es la toracoplastía, miren, un tórax normal, se resecan las costillas y cómo queda, ¿no? Aplastado, ¿no? Y se colapsa, miren la cavidad pulmonar, cómo se ha reducido considerablemente si consideramos con la primera placa. Muy bien, igualmente, miren, acá es una toracoplastía extrema, ya prácticamente se le ha resecado ahí, es un caso, no es mío, ¿no? Pero sí hay casos, o sea, yo no tengo problemas nunca he hecho, pero sí, conozco, sí, ¿no? Sobre todo, generalmente, cirujanos más antiguos, ¿no? A nuestra toracoplastía es total, ¿no? Sacar casi todas las costillas, miren, solamente se llena con puro flap muscular, ¿no? Con flap muscular y cutáneo, ¿no? O sea, piden una deformidad extrema, pero a veces es la única solución, sobre todo en pacientes con patología pulmonar muy severa, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora, para mostrarles, miren, acá tengo una tomografía, cómo se ve una lesión, generalmente tuberculosa, ¿no? Miren, es una lesión fibrocavitaria y acá aparece con un contenido, ¿no? O sea, con un contenido probablemente compatible con un misetoma, ¿no? Es una cavidad con algo que está alojado ahí. Es muy frecuente, ¿no? Los misetomas pulmonares que son hongos, que se alojan en las cavidades ya preexistentes, ¿no? Es muy frecuente que pacientes que tengan, que hayan tenido una tuberculosis, desarrollan una cavidad, una cavidad, y luego, posteriormente, un misetoma pulmonar o aspergiloma pulmonar, porque el aspergillus, ¿no? Es el hongo más frecuentemente encontrado en ese tipo de cavidades. Muy bien, acá miren, por ejemplo, simplemente una tomografía, no es muy buena la calidad, pero, en la foto, vean una lesión, miren, una lesión también pulmonar, que también parece un aspergiloma, con algunos infiltrados alveolares, acá también, en el otro lado, se ve un poco de refuerzo ciliar, ¿ok? Acá miren, ahí está placa, miren acá, ya saben, en ápice, ¿no? Una lesión un poco más nodular, más redondeada, ¿no? Que también altamente sugestiva de lesión y al final, pues, una lesión tuberculosa. Acá, de un corte, de una aproximación, vean una lesión redondeada, podría ser también un quiste, ¿no? Podría haber un diagnóstico diferencial, y justamente para eso habría que tomar una tomografía y al final definir qué tipo de lesión tenemos, ¿no? Acá igualmente, igualmente una lesión cavernosa, también podría haber un diagnóstico diferencial con una hidrocesis pulmonar, ¿no? Pero hay que ver justamente todo lo que es el cuadro clínico, la antecedente epidemiológico, la localización, Generalmente es el lóbulo superior, ¿no? Nos indica más, hay un poco de broncograma aéreo, ¿no? Por una reacción, una neumonitis, yuxta lesional, ¿no? Y que puede ser, les muestro diferentes presentaciones de lesiones tuberculosas, ¿no? Para que siempre tengan en cuenta. Acá miren, miren, acá en el pulmón izquierdo primero, alta cantidad de bronquiectasias, estas son bronquiectasias, miren cómo se ve, un poco hasta neumotórax acá, bronquiectasias, miren, ya, este es un tejido pulmonar, se podría decir normal, ¿no? Y este es un tejido pulmonar ya lesionado con tanta cantidad de bronquiectasias. Y en el lado derecho, pues es prácticamente un pulmón destruido, ¿no? O sea, miren el pulmón donde ya tejido pulmonar, paréquima pulmonar sano, porque es una ventana parenquimala, ¿no? Entonces una ventana parenquimal, todo tendríamos que verlo así, ¿no? Como ya sabemos cómo es el pulmón que se ve en la ventana parenquimal. Y miren esto, o sea, ya no hay nada de pulmón, ¿no? Este es un pulmón destruido y acá bronquiectasias. Imagínense a este pobre paciente, acá la indicación sería, bueno, si todo persiste, habría que ver toda la tomografía, pero si todo el pulmón está así y tiene pues una complicación como hemoptisis o está como un cuadro escéptico, ¿no? O sea, tenemos que resecar, sacar todo el pulmón. Aunque tendría lo que nosotros llamamos, este paciente es un neumonectomizado funcional, porque ese pulmón ya no funciona. O sea, ya no, o sea, es como si funcionara con un solo pulmón, pero anatómicamente está. Entonces, y si da una complicación, tenemos que sacarlo, tenemos que resecarlo. Pero miren, miren, tengan en cuenta cómo está el otro pulmón. Entonces, probablemente este paciente ya le saco todo el pulmón, ¿no? Y no va a tolerar, el paciente va a entrar en la mentalidad mecánica o va a fallecer, ¿no? La mortalidad es altísima. Entonces, ¿qué podría ser en este caso? A lo mejor la técnica de colapso pulmonar, ¿no? Hacer una toracoplastía, quizás total, como la que hemos visto antes, o llenarlo, hacer un plombaje, rellenarlo de pelotas para colapsar todo este pulmón y evitar que haya más complicaciones, ¿no? Entonces, según el caso que tengamos, tenemos que ir eligiendo nosotros qué cirugía o qué estrategia quirúrgica debemos realizar. Es diferente, por ejemplo, a este paciente, ¿no? Miren, este paciente tiene un pulmón derecho que está aparentemente sano y un pulmón izquierdo que tiene una lesión fibrocavitaria no importante en todo el lóbulo, casi todo el lóbulo, o por lo menos un 80% del lóbulo superior. Entonces, acá sí se indica, acá sí sería indicado una cirugía receptiva pulmonar, una lobectomía superior izquierda. ¿Por qué? Porque nos va a quedar el lóbulo inferior normal y todo el pulmón derecho también normal. ¿Ya? Muy bien, eso para que más o menos vengan, vean ustedes todas las presentaciones que podemos tener. Yo sé que se traigo algunos pocos casos, ¿no? Tenemos una cantidad de presentaciones que, bueno, cuando ya tengan la práctica, con la experiencia, van a poder ir dentro. Muy bien, entonces, acá tenemos cuáles son los criterios, se podría decir, el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis, ¿no? Sobre todo para cirugías receptivas, ¿no? Acá, por ejemplo, pacientes con tratamiento adecuado con drogas de primera y segunda línea sin resultado favorable y sin negatividad en el cultivo del esputo. O sea, pacientes que hacen una resistencia a las drogas, multidroga resistente. Se da un tiempo, ¿no? Se da un tiempo, y si ven, y no es que, eso generalmente los esquemas antituberculosos tienen sus duraciones, ¿no? Seis meses como mínimo, a veces nueve meses, a veces las drogas de segunda línea, segundo esquema, nueve meses más, ¿no? Al final llega a considerarse casi como año y medio, ¿no? O un poco más. Si llegamos a esto y no, y no, el paciente no negativiza, ya se considera un multidroga resistente, con drogas de segunda línea no negativiza, ¿no? Podemos, ¿no? Podemos considerar, hacer la, si vemos que hay un foco importante, podemos considerar, pues, hacer una resección pulmonar, ¿no? Resecar este, para erradicar el foco, supuestamente, infeccioso, ¿no? Ahora, generalmente, lo que tenemos que tener, que el paciente tenga lesiones localizadas, como que lo que hemos visto, para poder hacer una cirugía receptiva, ¿no? Esas son las, las indicaciones. Para cirugía receptiva, generalmente, hay que hacer lesiones localizadas. No lesiones difusas ni bilaterales, ¿no? Porque no vamos a sacar, pues, todos los dos pulmones, es imposible, ¿no? Ni tampoco un pulmón entero y la mitad del otro pulmón, ¿no? O sea, la reseda pulmonar, el paciente va a ser bajísima y, obviamente, paciente con pobre pronóstico. Entonces, generalmente, lesiones localizadas para cirugías receptivas, ¿ya? Y también, otro punto a tener en cuenta, el tejido pulmonar remanente, o sea, lo que va a quedar, es un tejido relativamente libre de enfermedad, es un paciente que debe tener riesgo quirúrgico aceptable y suficiente reserva pulmonar. Como el caso anterior, ¿no? Como este, por ejemplo. Este es un paciente que cumple las condiciones, ¿no? Lesión localizada, ¿no? Lesión, tejido pulmonar remanente, por ejemplo, acá en la inferior, relativamente sano, ¿ya? Y acá con una adecuada reserva pulmonar, porque el otro lado está sano. Entonces, es un paciente candidato ideal para hacer una cirugía receptiva, en este caso, una lobectomía superior. Muy bien. Entonces, acá tenemos, igualmente, ¿no? Lo que yo más o menos ya les he dicho, ¿no? Pacientes que hayan recibido por lo menos tres meses de tratamiento antituberculosis con drogas de acuerdo a sensibilidad previamente establecida, ¿ya? Y pacientes, acá, eso es otra cosa también, pacientes multidrogos resistentes, que a veces negativizan en el tratamiento, pero luego vuelven a presentar positividad, ¿no? Con la misma C. ¿no? Entonces, son pacientes que tienen una, 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 son pacientes que tienen, pues, una positividad intermitente. Salen negativos, o salen positivos, ¿no? y son multidrogos resistentes. En este caso, también, ¿qué hacer? Lo más seguro, ¿no? Luego, aparte de discutir el caso, porque siempre todo el caso debe ser individualizado, tenemos que probablemente indicar una cirugía. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos, ¿ya? Cómo, qué, cuando indicamos, ya, si se puede decir, pacientes, para hacer, este, otras técnicas, pacientes que tienen, multidrogos resistentes, con lesiones avanzadas, que no son resecables, acá, el paciente debe ser sometido a una terapia de colapso pulmonar, ¿no? Porque ya ya les expliqué cuál era el motivo, ¿no? Entonces, ya no, no significa una cirugía receptiva, sino una cirugía de colapso pulmonar. Muy bien, entonces, ahora, hay que tener en cuenta que la cirugía de tuberculosis pulmonar, no puede ir independiente del tratamiento médico. Generalmente, son terapias que son integrales, que son complementarias. Primero, primero el tratamiento médico, primero. Y luego, ya, en ciertos casos que hemos visto, como complemento el tratamiento quirúrgico. Por eso que dice acá, en ningún caso el tratamiento quirúrgico sustituye al médico, sino que es siempre su complemento. Acá está la dificultad cuando la tenemos, ¿no? Y ya más o menos les estaba explicando. Es apreciar cuándo, en qué momento estamos ante el fracaso de recursos médicos y cuándo complementamos con la cirugía. Igualmente, que vamos a tener una curación de la enfermedad y hay que elegir el momento adecuado. Siempre todo paciente, y no solamente para tuberculosis, sino en general, les digo, siempre cuando uno indica una cirugía pulmonar, que es lo que nos dedicamos nosotros, tenemos que ver cuál va a ser el mejor momento para operar al paciente. ¿No? O sea, salvo que sea una de emergencia, emergencia. Pero si no es una cirugía de emergencia, es una cirugía electiva, tenemos que buscar el momento indicado, sobre todo, dado esto por el estado del paciente, ¿no? Por el estado nutricional, el estado de la enfermedad del paciente, ¿no? El mejor momento para operarlo, para poder conseguir un buen resultado. Si es una cirugía de emergencia, pues, no nos queda otra que en las condiciones en las que estamos, hacer. Pero si, por ejemplo, tienes un paciente que está relativamente estable, ¿no? Y está, por ejemplo, con una neumonía, ¿no? O de estatística, o del otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá es muy importante eso. Y a veces la discusión que viene con los clínicos. Yo les digo, paciente está bien, tiene que operarse, pero tiene una neumonía del otro lado. Primero hay que resolver la neumonía del otro lado. Porque ese pulmón es el otro, es el que me va a dar la reserva pulmonar, ¿no? Si yo lo opero ahora, la alta probabilidad de que la cirugía vaya mal, que el paciente no vaya bien, hasta que se puede perder el paciente, ¿no? Entonces, se opera, pero en ciertas condiciones. Con una reserva pulmonar adecuada, como mencionabas hace un rato, riesgo quirúrgico aceptable, ¿no? O sea, tampoco no tenemos un paciente que está ya, está en falla multiorgánica, séptico. O sea, primero lo sacamos de ese estado, ¿no? Si se puede, ¿no? O sea, si hay condiciones, o sea, sacarlo del shock séptico, no falla multiorgánica ya es difícil, prácticamente es un estadio premorte, ¿no? Pero, pues, podemos sacarlo de un shock séptico, ¿no? Darle, bueno, todo el arsenal terapéutico, antibióticos, drogas inotrópicas, todo. Estabilizarlo y operarlo. Porque si lo voy a operar con ese estado, el resultado posoperatorio, lo más probable que sea malo, ¿no? Y el pronóstico intraoperatorio, posoperatorio sea malo, con alta mortalidad incluso. Entonces, siempre es importante el momento adecuado para la indicación quirúrgica. Eso depende mucho de nosotros. Y ahí, y ponernos siempre, los que van a ser cirujanos, les recomiendo siempre poner tu posición. Porque quien va a operar, el paciente, quien va a asumir la responsabilidad, es el cirujano. No es el médico, el clínico que está tratando. Porque les digo que así pasa. No, o sea, el clínico, no, hay que operar, hay que operar. Perfecto, hay que operarlo. Sí, pero no ahora. Me lo estabilizas, le das tanta cosa, lo manejas, y en, no sé, en cinco días, una semana, lo reevalúas. Está en condiciones, lo opero. Si no está en condiciones, lastimosamente, hasta que no estén las condiciones adecuadas. ¿Ya? Y por eso, lo que mencionaba hace un rato, siempre hay que individualizar los casos. Porque cada caso es distinto. Generalmente, son sometidos a juntas médicas, para ver cuál es lo mejor, lo más beneficioso, para cada paciente. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Generalmente, permitir la conversión del expuesto positivo y negativo, negativizar al paciente. Obviamente, extipar el principal foco infeccioso, de micobacterio, disminuir la probabilidad de contagiar a otras personas, porque saben que eso sí es contagioso de persona a persona. Entonces, al tratar a un paciente, quitarle el foco infeccioso, pues estamos también favoreciendo a las personas que están en su ambiente, familiar, social, porque obviamente, al ser negativos, ya no van a contagiar, y obviamente, disminuimos la probabilidad de contagiar a otras personas, y disminuimos la posibilidad de que se siga diseminando la enfermedad. Y obviamente, también disminuyen en impacto socioeconómico, los costos que demandan el prolongado tratamiento individualizado con drogas. O sea, pacientes que ya recibieron drogas, 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 y no responden, no responden, no negativizan, no negativizan, pues, o sea, imagínense cuánto tiempo vamos a seguir usando drogas. Entonces, mejor lo sometemos a una cirugía, al final va a salir más barato, más económico, porque esto también siempre tienen que ver, y van a ver ustedes, que la parte de salud también tiene mucho, y que hay que ver con impacto económico, ¿no? Y hay que siempre discriminar tratamientos, ¿no? Si el tratamiento A, a la larga, al final, va a ser más caro que el tratamiento B, mejor hago el tratamiento B, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos que ver los costos, ¿no? Entonces, es importante esto, sobre todo en medidas de salud pública. Muy bien. Entonces, ¿cómo estoy haciendo un preoperatorio en un paciente? generalmente, tratamiento previo mínimo, mayor o igual de tres meses, mínimo, ¿no? Incluso hasta seis meses consideraría yo. No es que, ya les dije, no es, nunca puede ser tratamiento quirúrgico de inicio, siempre tratamiento médico. Hacer las pruebas de fusión pulmonar, lo que les comentaba hace un rato, espirometría, sobre todo, hay patrones espirométricos, y pruebas de ventilación perfusión. Acá la gamografía, ventilación perfusión, para ver si el paciente me va a tolerar la cirugía, me va a tolerar una lobectomía, me va a tolerar una segmentectomía, me va a tolerar una neumonectomía, siempre. Estudio radiológico, ni qué decir, obviamente, eso es, ya es un hecho. Radiografía, TAC, mejor, siempre la tomografía, nos dan mejores imágenes, para poder definir, sobre todo, estrategias quirúrgicas. Soporte nutricional, es importante, todo paciente, tiene, acordémonos que, muchos pacientes, ¿no?, que tienen esos cuadros de tuberculosis, nutrirogorescentes, son pacientes desnutridos crónicos. Entonces, tenemos que darle un soporte nutricional adecuado, para mejorar los resultados postoperatorios. Las suturas, ¿no?, acuérdense, las suturas solamente aproximan los tejidos, y al final, el mismo tejido tiene que hacer su fenómeno de cicatrización, y poder, obviamente, cerrar, cicatrizar como uno quiere. Pero si el estado nutricional del paciente, no es el adecuado, se puede ser desnutrido lastimosamente, eso no se va a ver, y van a haber complicaciones. Ahí van a haber posibilidad de fístulas postoperatorias, hematomas postoperatorios, abscesos pulmonares postoperatorios, empiemas postoperatorios, si el paciente no tiene un soporte nutricional adecuado. Y siempre todos los exámenes auxiliares, pues de rutina, ¿no? Un hemograma, un coagulación, todo tiene que estar dentro de lo normal. Si el paciente siempre tiene el depósito de sangre, ¿no?, porque estas cirugías sangran, ¿no?, las cirugías de pulmón, sobre todo de tuberculosis, ya les expliqué que tiene una reacción adherencial muy severa, que al final, todo el trabajo que se hace, sangra, en Napa, no se agraece en Napa, pero que eso constituye una pérdida. Entonces, siempre, por lo menos, yo mínimo le pido unas tres unidades de sangre depositadas a cada paciente, ¿no? Obviamente, también en función va del hemoglobina y hematomito. Si tenemos pacientes que tienen, pues, diez o menos, hay que pasarle sangre antes. Todo paciente, en cuanto a hacer operaciones, tiene que estar mínimo con diez hemoglobina. Y si vamos a considerar que va a sangrar en el intraoperatorio, pues, obviamente, hay que pedirle por lo menos unas mínimas, unas tres unidades, ¿no? Y a veces se usan hasta más, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, el intraoperatorio, ¿cómo se desarrolla entre pacientes con tuberculosis? Siempre una profilaxis antibiótica para antimicrobianos comunes. Utilizar, esto es importantísimo, tubo de doble lumen. La cirugía pulmonar es lo que han llevado práctica y el resto que va a llevar también siempre, voy a tener que hablar de eso en algún momento, ¿no? Tiene tubo etotarquial de doble lumen, ¿no? Todo paciente que se ha sometido a una cirugía pulmonar, siempre tenemos que individualizar, ¿no? a los dos pulmones. El que vamos a trabajar, ¿no? Tiene, ellos son tubos especiales. Ustedes me imaginan, no sé si conocen el tubo endotarquial simple, ¿no? Es un tubito pues simple y lo que usamos nosotros es que tiene dos ramitas, supuestamente una para cada pulmón, ¿no? Entonces, uno trabaja, por ejemplo, el pulmón derecho, colapsa el pulmón derecho y el pulmón izquierdo sigue ventilando y viceversa, ¿no? Entonces eso nos ayuda a uno a trabajar bien, ¿no? A hacer una buena cirugía porque el pulmón colapsado definitivamente se trabaja bien, no es igual que trabajar un pulmón inflado y también evitamos que pase el contenido, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lesión tuberculosa, una espergiloma, ¿no? O un quiste diatídico también, eso también va a ir para quiste diatídico, pueda pasar de un pulmón a otro, no se aísla cada pulmón, porque puede pasar, si usamos un tubo simple, tranquilamente al posicionar, al manipular, podemos pasar la lesión de un lado al otro y obviamente nos complica pues en extremo, ¿no? A nuestro paciente, ¿no? Entonces siempre utilizar tubo endotarquial de doble lumen, ¿no? Que individualiza cada pulmón. Generalmente lo estándar, hacer una tracotomía posterolateral, ¿no? Es lo estándar, una meticulosa técnica operatoria, en lo posible estipar todo el tejido lesionado, no dejar tejido lesionado. Tenemos que sacar todo el pulmón y hemos visto que el paciente va a tolerar, sacamos todo el pulmón, ¿no? Evitar excesiva desvitalización del muñón bronquial, es decir, el muñón no pelarlo mucho, siempre dejarle con su grasita que está alrededor, porque en la grasita hay circulación. Si uno desvitaliza mucho, ¿no? El muñón, ¿no? Lo va a enervar y lo va a devascularizar, al desvascularizarlo, pues hay alta posibilidad de que nos haya una fístula posoperatoria, porque se abre el muñón bronquial. Y en lo posible evitar recesiones segmentarias o en cuña para tuberculosis. Generalmente tuberculosis, sementectomía mínimo en casos muy, muy, muy cercanos, pero preferentemente en lobectomía como mínimo, ¿ya? Tenemos una foto de un paciente que va a ser sometido a una cirugía pulmonar, ¿no? Y en el posoperatorio, ¿cómo, cómo, 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 ¿qué mantenemos que hay que hacer? Mantener el tratamiento de tuberculosis por lo menos uno a dos años, ya de acuerdo también al seguimiento con la vesidoscopía y el cultivo. No se necesita que operamos al paciente y se acabó, ¿no? Si no, siempre mantener tratamiento de tuberculosis mínimo por lo menos humano. ¿Ok? Acá, por ejemplo, miren, una paciente, un paciente con una lesión tuberculosa, ¿no? Ya saben, apical, miren, casi comprometiendo por lo menos la mitad del óvulo superior. Acá, bueno, básicamente, igual metodografía lineal de la misma lesión, paciente también con tuberculosis multidrobo resistente. Miren, una tomografía, ¿no? Una lesión acá ya, se puede decir fibrocavitaria, ¿no? Con múltiples cavernitas pequeñas y una lesión fibrosa. ¿Ok? Acá ya es un pulmón resecado, ¿no? Como miren, acá, se podría decir todo el tejido con una reacción granulomatosa crónica, ¿no? Secular a tuberculosis, es un pulmón resecado. Igualmente acá, es un postoperatorio, donde ya prácticamente se erradicó la lesión, ¿no? Miren cómo sube el diafragma, miren cómo sube el diafragma, porque acá se ha hecho una lobectomía superior, así debe quedar, así. Normalmente, el derecho es más alto que el izquierdo, pero no tanto, ¿no? En cambio, que se ve un ascenso de la miafragma derecho, en un paciente secundario, o una lobectomía superior derecha. Acá miren, miren cómo se ve acá una lesión pulmonar, miren, ya no se ve las características normales del pulmón. Estamos acá con un separador, separador de fino quieto, hemos hecho una toracotomía, hemos hecho una toracotomía, haciendo bien estas pinzas especiales, son conocidas como pinzas duval, ¿no? Que agarran el tejido pulmonar sin lesionar. Vamos traccionándonos para comenzar a hacer una cirugía, ¿ya? Acá igual, lesiones pulmonares, ¿no? Bilaterales en este caso, vemos acá, vemos pulmones, infiltrativas, ¿no? Acá vemos tomografía, cómo se puede ver, ¿no? Miren acá las lesiones, cómo se pueden ver, en este caso, tenemos casas bilaterales, pero más a predominio izquierdo. Y miren cómo la reducción inflamatoria, causa que el pulmón afectado, jala el medestino hacia ese lado. Miren acá, cómo el corazón, está normalmente a la izquierda, pero no está tanto. Acá, miren cómo esta reducción fibrosa, causa lo que se llama un fibrotórax, y causa que hay una reducción del medestino, hacia ese lado, ya ha comprometido. ¿Ya? Acá, vemos igualmente el pulmón, ¿no? Miren acá, lo que está quedando del pulmón, acá se ha hecho ya una, acá se está despegando, mejor dicho, se está despegando, tenemos acá el lóbulo inferior, lóbulo superior, haciendo un despegue de la pared torácica, de toda la, con el pulmón, incluso el pulmón, pues que no está, no está totalmente sano, y probablemente se tenga que resecar. ¿No? Acá sí tenemos ya una imagen de un pulmón, de una cavidad pleural izquierda, en este caso, donde ya se ha retirado un pulmón tuberculoso, es un pulmón postneumonectomía, si ven acá ustedes, acá está la cavidad pericárdica, una cavidad periodontia postneumonectomía, acá está la cavidad pericárdica, acá está el nervio frénico, acá están todos los vasos que se han ligado, arterias, venas, acá está la aorta, esto que se ve acá es la aorta, no, esto es una tracotomía izquierda, que nos permite visualizar la aorta, en el otro lado no se ve la aorta, se ve el esófago, ya en el lado derecho. Muy bien, acá miren, miren, este es el pulmón, ¿no? Miren, estos puntitos que tiene el pulmón son normales, son parte de la antracosis, creo que todos los gases que respiramos día a día, miren cómo las adherencias, lo que les comentaba, miren la adherencia, este es un pulmón secular tuberculoso, sobre todo en el lápice, esta es la pared torácica, y este es el pulmón. Miren cómo normalmente debería haber una separación, esta es la pleura visceral y acá está la pleura parietal. Al abrir, al hacer la toracotomía y provocar el motoraje que se provoca, se separa esto. Pero en este caso las adherencias nos permiten, miren, todo esto son adherencias. Todo esto es lo que les comentaba, todo esto tenemos que ir liberando, 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 disecando poco a poco, hasta liberar todo el pulmón, ¿ya? Acá ya el pulmón, miren, por ejemplo, acá está, miren, este es interesante, lo que les mencioné, creo que solamente en esquema, en la clase de anatomía, ahora podemos ver en una foto en vivo, lóbulo superior, lóbulo inferior, acá está la arteria pulmonar, todas las ramitas que van al superior, tienen que ser ligadas, si queremos hacer la lobectomía superior, y se respetan las que van hacia el lóbulo inferior, ¿no? Después de una disección, más o menos así se va viendo el tejido, el pulmón, ¿no? Ya cisurado, porque miren, acá está bien cisurado, y se exponen todos los vasos. Para hacer una lobectomía, una resección pulmonar, siempre tenemos que ver bien los vasos, esto tenemos que ver, para poder ligar los vasos simplemente, del lóbulo que queremos hacer la cirugía, no vamos a agarrar y ligar todo esto, si ligamos todo esto, tenemos que sacar todo el pulmón, no queda otra, porque ya hemos, ya hemos hecho unas ligaduras, en este caso, de la arteria pulmonar total, ¿no? Entonces, miren siempre, exponer bien la cisura, para poder ver, individualizar los vasos, y comenzar a ligarlos, ¿ya? Muy bien, este es un lóbulo pulmonar, miren, destruido, ¿no? O sea, ya resecado, miren cómo se ve, ¿no? Internamente, acá es algo desde el pulmón sano, y el resto, está el pulmón comprometido. Muy bien, acá igualmente, bueno, ya vemos una cavidad pulmonar, el hilo pulmonar, que ha sido, este es un lóbulo inferior, y el lóbulo superior. Como, esta es una cavidad pulmonar derecha, ¿ya? Acá se ve el pericardio, ¿no? Acá yo les dije, está la vena acigosa acá, y la vena cava, ¿no? Entonces, en este ángulo, ahí se, se trabaja el hilo pulmonar derecho. Y acá ya está con los hilos, donde se ha habido la ligadura de la vena pulmonar, de la arteria pulmonar, ¿no? Y se ha resecado el lóbulo superior. El lóbulo inferior, felizmente, está quedando sano, y como les decía, este lóbulo inferior, al final va a subir, y va a llenar todo este espacio. En esta cavidad pulmonar. Muy bien, con esto acabamos. Espero que, bueno, no sé si tienen alguna, alguna pregunta, alguna duda. Perdón. A ver, ¿pergúntale? Ok. No sé si tienen alguna, alguna pregunta, duda sobre este tema, de tuberculosis pulmonar, enfoque quirúrgico, y sobre todo, bueno, algo también les he dado de, de tratamiento quirúrgico, se podría decir, de técnica quirúrgica, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Doctor, una consulta, bueno, doctor, buenos días, Iván, una consulta, en relación a lo que, el plombaje, que usted habló, el material de las pelotas, que dice, ¿de qué material son los que usan? Ahí no me acuerdo exactamente el material, son, esas pelotitas parecidas a las pelotitas de ping pong, no sé exactamente el material, ¿ya? Como te digo, yo plombajes ya he hecho muy pocos, ¿no? He visto, cuando he estado en Lima, acá particularmente nunca he hecho, pero eran, este, muy parecidas, a las pelotitas de ping pong, no sé qué material es, ¿no? Pero esas pelotas, es las mismas que se utilizan acá, obviamente hay que esterilizarla, ¿no? ¿Ya? Ok, gracias a todos. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Mira, no han entrado todos ahora, pero bueno, bueno, ya vamos a considerar para, al momento de tenerlo de la asistencia. Bueno, espero que si haya que haya podido quedar, este, más o menos claro, ¿no? Es como les vuelvo a repetir, es algo, algo que van a ver siempre, ¿no? La tuberculosis está siempre en nuestro medio, y los que se van a dedicar, a lo mejor a la neumología, o a la cirugía de tórax, ¿no? Es algo que vamos a ver constantemente. ¿Ya? Muy bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, duda, quedamos acá. ¿Está bien? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya coordinamos la clase, para la siguiente semana. Ya, estudien, por favor, y luego ya nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Y así el grupo que le toca exponer, por favor, tenga su tema listo. Muy bien, nos vemos, hasta luego, buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Todo tú? Ah, don't. ¿Ent negócio? No,